ee que tal como están estamos con un nuevo vídeo para el canal y como dice en el título este es un vídeo de cómo no conseguir diamantes pues bueno antes de comenzar pues ya saben que uno necesita comida obviamente madera y si bien eso es que tengo el mod activado del tercapitator y vamos a una super velocidad tipo flash flash a cada pendejo vamos a ayudar a este guelm que necesita de nuestra ayuda y nosotros somos de corazón noble así que este guía está bien inmenso a ver súbete todavía no puede haber romper pues un bueno bueno qué te pasa no quieres matar o qué porque perseguimos seguimos seguimos vamos a buscar más madera porque como saben si nos enterramos en la tierra pues no vamos a poder salir a no ser de que empecemos a poner bloques y eso es lo que yo no quiero yo quiero poner escaleras colocamos eso por ahí vamos a escarbarnos yo que sé por vamos a buscar una buena zona por aquí porque está perfectísimo vamos a empezar escarra con puño y ahorita sí vamos a dejar venir lo que viene siendo con el pico claro que sí nos llevamos tres picos por cualquier cosa pero bueno seguimos seguimos picamos 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 como si lo vieron mañana vamos a seguir vamos a seguirle porque hierro hierro nos viene perfecto por si encontramos diamante de hecho estábamos buscando diamante pero ya no se ha podido así que es una guía de cómo no buscar diamante y cómo regarla en el transcurso así que pues bueno cosas que nunca debes hacer en minecraft ya se hace picar hacia abajo que hicimos picando hacia abajo 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 perfecto claro que sí chingada suerte